hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y hoy vamos a hacer otro mini reto de open bv que este reto nos lo pone nuestro amigo francisco vargas que dice que si usamos el freno de emergencia en el open bv el vídeo automáticamente se termina igualmente está sin editar entonces pues vamos a elegir una línea y yo quiero elegir la línea 7 y vamos a elegir de tren que elegimos de tren este elegimos este si tenemos bastantes trenes y elegimos una nm16 o elegimos una nm73 una nm73 a ver este no es bastantes trenes es la que le estoy diciendo eh entonces que tren elegimos bueno vamos a irnos con una r93 vamos a irnos con una r93 una mp68 r93 y se me cayó en la cinta entonces elegimos línea 7 y vamos a con este vídeo el cual si usamos el freno de emergencia este en el open bv el vídeo automáticamente se va a terminar así que entonces pues hay ignora las notificaciones porque se se me olvidó desconectar el internet no se lo puedo desconectar así que entonces pues lamentablemente no le voy a poder desconectar el internet madre mía pues ya está cargando el programa de open bv y nada más les quería decir que esta parte no cuenta ya que obviamente aparece al inicio del vídeo pero se valdría ya que en las otras estaciones del metro activamos todo lo que tenemos activar activamos esto somos unos cracks aquí en el open bv y les juro que es un tren mp68 r93 y pues tampoco puedo bajar la cámara no puedo bajar la cámara ya que obviamente si bajo la cámara se activa el freno de emergencia entonces no voy a poder hacer esa maniobra ojalá no calabacear la cámara ojalá no calabacearla porque este vídeo no lo estamos grabando una vez entonces si la calabaceamos pues ya es nuestro problema bueno vamos bastante bien eh no hemos activado el freno de emergencia y espero no activarlo bueno ya se se abrieron las puertas y no hemos activado este freno bastante bien vamos bastante bien si nos podremos pasar toda la línea sin activar el freno de emergencia puede que si entonces ahí vamos a mis cuac vale entonces pues se ve bien también el tren también les iba a decir también se ve bien el tren bueno eso no se ve vale 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 aquí ya es necesario darle todo porque el límite de velocidad son 80 km por hora así que entonces pues es bastante fácil no pero bueno ahí va otro tren este es modelo eh N M79 o MP68 R96 entonces pues vamos como que tengo una tentación de aplicar el freno de emergencia pero no quiero activarlo como que tengo la tentación de aplicárselo pero sabemos de que no no hemos activado ya llevamos dos estaciones a comparación del otro video donde dijimos que si cambiamos la perspectiva de cámara pues se iba a terminar el video así que entonces pues bueno vamos si podríamos este si está algo fácil eh lo que está viendo está bastante fácil no hemos aplicado el frenado de emergencia ahorita bueno vamos bastante bien corrales corrales metelo 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 ya se acabó el video y y lo hice y no lo hice al drede si fue si fue porque lo presioné porque ya me ganó la tentación así que entonces se acabó el video adiós